El bueno de Robbie Williams con nosotros. Rock DJ, ya un clásico en esta época. Para abrir el Vuelta y Media del día de hoy, 15 de diciembre. Mañana Pablo Fábregas cumpleaños. Es un dato que les quiero dar, que les quiero aportar. Que todos lo sepan, mañana Oblap cumpleaños. Hoy a las 12 todo el mundo le va a escribir. Todo el mundo le va a escribir. Voy a estar despierto. Bien, todo el mundo por las redes sociales. Pueden ir hasta Saavedra a saludarlos. Claro, las nenas de Oblap. Ahí está, como tenía Sandro. Que le tiran bombachas. Les pueden tirar bombachas, todo. Con una bata a la puerta. Y con una bacha también. Con una bacha recién arreglada, Oblap. Con unos peluches llenos de ácaros. Bien, ¿cuánto te importa el cumpleaños? Cero a diez, Oblap. Sinceridad total, ¿eh? Cero. Cero, muy bien. No, no, no sé si cero, porque suena que... Que no celebrás la vida. Tres. No, hoy la verdad me hizo acordar mi hijo. Me dice, che, vos mañana cumplís años, ¿verdad? Bien. Dice, gordo, tráeme agua, mañana cumplís años. Tráeme agua, dice mucho. Ajá, tráeme agua. Es tremendo. Y supongo que olvidarme tantas veces del día en el que estoy, también hace... Me gusta cuando la gente me saluda, ¿no? Claro. Pero, de hecho, voy a laburar todo el día de mañana. Muy bien, ahí está. Hasta que llegás acá. El caso más extremo de ese fue nuestro amigo Sebastián Domenech. Sí. Parió, Denise, su mujer parió mellizos hace ya diez años, ponele. En diciembre, estaba muy colapsado. Catorce hace. No, no, la hija tiene catorce. Ah, esto no. La hija mayor tiene catorce, que es amiga de mi hija. Sí. Desde los dieciocho meses. Y tiene hijos mellizos de diez, más o menos. Y un nueve de diciembre. Fanático de River y cumple el nueve de diciembre. Qué barbaro. ¿Por qué tiene que ver? River le ganó boca a la final de... Dale, opla, dale. Ah, no estuvo, no estuvo para los festejos. Ah, es verdad. Y lo veo a Sebas, creo que era el jardín todavía. Le digo, Sebas, feliz cumpleaños. Cumplo años. Ya había salido de la casa, había visto a la mujer, todo. No puede ser. Por el mellizazgo, no lo pudo ver. Bueno, tenemos un gran... Todos los días decimos lo mismo. Sí, pero hay que decirlo. Hoy tenemos un gran programa. Para empezar, vamos a hablar del Kun Agüero. Y tenemos un dato espectacular. Muy espectacular. Uno de los integrantes de este equipo. Porque si bien es de toda la radio, nosotros, al equipo que... Así como te digo, Tamara Teneron no nos quiere. Sí. Felipe Jale, al que más quiere... Somos sus favoritos para mí. Somos sus favoritos por escándalo. Sí, ¿no? Por escándalo. Felipe Jale es el community manager de Urbana Play. En nuestro horario está. Claro. Y está en Basta, en Todo Pasa también, en Basta. En Todo Basta. Perdón, y hasta hace un tiempo me parece que estabas en varias cosas más. Medio que un día le dijeron. Y en cosas ilegales también está. Sí, obvio. Bueno, fanático independiente, Felipe. Me dijo igual... Me arrepiento de no ver si iba a Atlanta, me dijo Felipe. ¿En serio? Sí. Lo tocamos en otro momento. Y me muestra, recién tiene una foto con el Kun Agüero. Pero contanos todo, Felipe, cómo es. Porque Felipe era chiquito. Como todas las personas. Tenés razón. Adelante. Porque Falcioni fue bebé. Hitler también. Claro, eso hay que recordar. Hitler fue bebé. Sí, claro. La vez que un día nació, le dijeron, ¿cómo le ponemos? Adolf. Adolf. Claro. Mirá, nadie podía pensar que era una tremenda... Ojo, ojo con que mamá y papá lo miraron, tiene cara de hijo de puta. No, pará. Que hay nenes malos, hay nenes malos. Pero Galtieri fue al jardín. Galtieri fue al jardín. Casi seguro Galtieri fue al jardín. Este para mí es de chiquito. A Hitler le dio la jeta. No, no. Hay nenes malos, pero tampoco. Tampoco la pavada, claro. Tampoco la pavada, che. Hermano, nació con bigotito. Porque yo te digo, che, conozco un nenes malos. Y vos decís, ¿es capaz de matar a 6 millones de personas? No, no. Pero yo te digo, Toy Story 1... Ahora, pará, qué feo, porque 6 millones fueron judíos. Hubo también otros, se sumó como... Tenés razón. Pero solo los de él. Pero me cortan los míos. Solo los de él me cortan. Es esa competencia que tenemos con los armenios, a ver quién... Si vos ves Toy Story 1, y no digas cuál es la mejor, porque no hace falta, ya sabemos que Toy Story, la mejor es la que estés viendo. La 3. En Toy Story 1 se ve un nene muy malo, que es Sid. Claro, Sid. Que después, él le dice, Woody, le dice, cuida tus juguetes, Sid. Porque si no lo hace, si le gira la cabeza y dice, lo vamos a saber, le dice. En medio del sub... Te sale bien la voz, en medio de la del superagente también. Claro, pero ahí pone la voz así, Woody, o parecida, y Sid cortaba cabezas de muñecos de la hermana, le ponía patas de araña, quería volarlo. Y ahí armaron un holocausto. Bueno, así se gesta en un Sid, déjalo solo. No lo asustes, como hizo Woody. Voy a decir algo, y me lo banco si me quedé a hacer un juicio Disney. Ya sabe, caseta O, es el responsable, solidariamente responsable conmigo. Sí, tenía maldad, pero romper juguetes y transformarlos en otra cosa es un acto creativo. Sí. Que Toy Story 1 lo está cercenando, le está diciendo a los chicos, no sean creativos. Yo ahí me planto y ya saben, ¿eh? No, pero le sacó la muñeca. Mi nombre es Cuehner, hacerme un juicio. Sí le sacó la muñeca. Está bajando Disney en las bolsas, Obla, pará. Arrepentite, Obla, arrepentite. No, no, no. Están matando a Disney. Pixar, venden Pixar, Obla, pará. Que baje la acción de Disney. Pixar vale 10 dólares, Obla, pará. Están en contra de la creatividad de los pies. 9 dólares, Pixar. Ahí. Está bien, pero si tienen... Comprá. 8 dólares. Me encanta Pixar. 11 dólares. Vamos. Tienen vida esos juguetitos, entonces los sufren como si los estuvieran mutilando. Claro, muy bien. Seba. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Felipe. ¿Por qué era Felipe? Por agüero. Perdón, Felipe. Perdón, Felipe. En 2006, más o menos, cuando el Kun era figura del rojo. ¿Cuántos años tenías en 2006? Yo tenía 8. Sácalo del aire. Bien. 8, Sebastián, ya era padre. 2006. No, 2007. Te habían echado X4. Sí. ¿Y vos tenías? 8 años. Y Julieta se quedó con el programa. No, que no se diga. Lo que me duele. Eso nunca lo hablamos, ¿no? No se diga. Sí, se habló. 10 veces. Sí que se habló. Durísimo eso. Yo llorando. Dije, no me pongan otro compañero porque no abro la boca. Yo muda, yo sordo muda, dije. Yo llorando y ella me decía, hacerme un lugar que tengo que arrancar el programa. Para nada. Así fue. Malo. Semita, me dijo. No. Adelante. Cevita. Cevita. Adelante. Y el club hizo una campaña, no sé el club o quién, hizo una campaña UNICEF para recabar fondos con el Kun. Y iban varios chicos a sacarse fotos y quedó, la mí y la de mis hermanos quedó por no sé cuánto tiempo, quedó en la sede con una gigantografía que ahora está en casa. Muy buena. No te puedo creer. Y tengo la foto con el Kun. ¿Hoy la escribiste al Kun? No, no. Tirale un DM. Subí una historia yo, pero no la va a leer. Bien, ahora lo vamos a subir a las redes del programa. Para mí, ¿por qué no lo escribiste? Si yo también dejé el fútbol, te entiendo. Puede ser eso. No, pero vos seguís jugando. Sí. Yo sí le podría escribir. Yo sigo jugando también. No, no sé si podés seguir jugando. Sí, no podés jugar profesional. Bien. No es que no podés ir al súper. El Kun no tiene ganas. No, sí. El Kun tiene ganas de streamear. ¿Cómo no? No, sí, le duele dejar la carga profesional. Pero, ¿qué jugador nos contó? Goico nos contó otra vez. Es difícil para el jugador profesional después jugar con boludos como nosotros. No, sí, obvio. A menos que te mueras de ganas de participar del juego. Pero si te lo tomás en serio y estás jugando conmigo. Está bien, pero los sommeliers... No, saben que jueguen entre exjugadores. Los enólogos o sommeliers no es que no toman en un cumpleaños. No es lo mismo. Es muy bueno. No, no es lo mismo. El enólogo... No, no es lo mismo. El que cata vinos. No es que si no está laburando en un cumpleaños y dice, no, es mucho laburo para mí. No, es que no es lo mismo. El vino es el mismo. Sí, es lo mismo. El vino es exactamente el mismo. No, por favor. El partido nada que ver. No me reman los ejemplos en Urbana Play. No, pero si no son buenos no los vamos a remar. No, no, no le ponen, para mí no le ponen voluntad. Porque el pibe juega profesionalmente. Sí. ¿Por qué no va a jugar después un picado con vos? ¿Por qué quiere decir que el enólogo... Juega en Manchester City, en Barcelona, en Atlético de Madrid y en la selección. Juega mundiales. Pero vos te pensás... Va a jugar conmigo. Y no le va a aburrir. Lleva a alegrita. ¡Morfón! Sí. ¿Quién sos? ¿Vos pensás... Solo Kun. ¿Vos pensás que una enóloga prestigiosa en Mendoza no brinda con un vino con unas amigas de fin de año? Pero no es lo mismo. Es lo mismo. Listo. No, ahora no quiero que me veas listo. Esto es como una actriz porno se quiera acostar con... ¿Por qué tu ejemplo si no me interesa? Estoy buscando... No, yo no dije que no me interesa. Lo pensaste. Lo pensaste. ¿Una actriz porno se va a acostar con Oblak? No. No. Y a mí dame un actor porno. Claro. Dice, tuve los mejores y ahora estoy con este. Es su trabajo el actor porno. Y después en la vida cotidiana, en el llano... Se baja cualquier cosa. Se baja cualquier cosa. No, pero no es lo mismo. Es como que me... Es aburrido. Que me baje a mí se va a aburrir. No. ¿Por qué mezclan el trabajo con la vida real? Ese es el problema. Ese es el problema. No entiendo nada de lo que estamos hablando. Yo tampoco. Pero bueno, nos entristeció lo del Kun. Me entristece. Se han despedido muchos jugadores en estos días. Eso me mata. Escoco dejó el fútbol. Está bien, dejan porque están grandes para el fútbol. Sí, pero el Kun tiene 33. El Kun tiene 33. Maxi deja el fútbol a los 40. Ahora, si ya te aclaro el Kun, ¿por qué le dicen Skoco? ¿Cómo? Ya sabemos que es Skoco. Skoco. No, Skoco. Nacho Skoco. ¿Quién más? Nacho. Maxi Rodríguez. Ayudame, Felipe. Bueno, ahora el Kun. El Jardinero. Cruz. El Jardinero Cruz. Poncio dejó el fútbol también. Después alguno de Gode Cruz. Nico Sánchez. Bien, un jugador de Gode Cruz. Y Lissandro López no se sabe. El chico Calvo. El Vitanich se fue de Racing. Lissandro. También se dice que por ahí se retiró. Es Vitanich puede dejar el fútbol. Llamemos a Vitanich, que tenemos buena onda, a ver si tiene ganas de hablar. Lo vi muy conmovido. Es fuerte para ellos. A veces pensamos a los que les fue bien. Pensamos, son millonarios, están salvados. Es verdad. No es menor el dato. Pero están dejando lo que amaron ya. A esta edad, no le da para más. Es duro, ¿no? Es duro. Muy chicos. Su vida profesional está terminando cuando la mayoría empieza. Empieza, sí. Tiene 33 el Kun. Es un chiquilín. No es un chiquilín, pero sí. Sí, obvio. Una persona muy joven. Y vivió de todo también, ¿no? Y tampoco me parece que, no sé si es un montón o no, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Cuando vos estás viendo tu rétilo, muchos de estos jugadores imaginan que un año antes empezaron, algunos lo trabajaron en psicología, otros nada, no importa. A este un día le dijeron que se acabó. Tremendo. Es tremendo. Sí. Él seguro imaginaba dos o tres años más. Pero dijo que cuando empezaron a hacer algunos estudios, él ya empezó a pensar en la posibilidad como para prepararse, pensando, teniendo la esperanza que no. Pero terminó siendo sí. Y estaba la ilusión, por lo menos de los hinchas de Independiente, que venga a jugar seis meses. No sé él, no sé él. Hoy algunos en Twitter ponían cosas divertidas que decían mejor. Porque después viene Independiente y pierde un partido y un Gil le grita fracasado en la platea y esas cosas. Le tiran un piedrazo y esas cosas. Pero me hubiera gustado verlo a Alcuna, a mí en el fútbol argentino. Sí, sí, obvio. En fin, se fue muy joven también. Yo pienso que se podría hacer como un reciclaje, en el buen sentido, de jugadores y poner en el banco. Lo hacés ponerse, escúchame, lo hacés ponerse en la camiseta, está en el vestuario, porque también van a extrañar el vestuario, el clima, tomar mate, todo. Pero no juega. Y no juega como cuando no jugó tampoco en la Copa América, por algo. Está en el banco. Es parte del plantel y todo. No, no. Hay un plan que, para mí el Kun tiene que ir al Mundial. Tiene que ir al Mundial, claro que sí. Tiene que ir al Mundial. Por ahí va a streamear. No, no. A estar con el plantel, es amigo de Messi. Por eso, pero le va a hacer bien al equipo que esté y todo. Sí, además es muy gracioso él. Y que esté. Y que esté ahí. Que esté. No, que no ocupe un lugar en la lista. Que esté con el plantel. No puede ocupar un lugar. Yo de esa te la peleo. Pero bueno, por eso es también importante que se quede Gallardo, no solo para River, sino para que al fútbol argentino le quede un poco de nivel todavía, que cada vez está más complicado. Entonces se queda una figura como Gallardo. Eso le genera a River una presión de tener que traerle jugadores, ¿no? Sí. Perdón, voy para atrás. Me gusta una imagen que esté como ayudante. Está anotado, pero está de camisa y corbata. El Kun de camisa y corbata me encanta. Pero de golpe, Scaloni dice, Kun, vas vos, y se empieza a sacar la corbata. No puedo, no puedo. Dale, podés, hablé con el médico. Dale, 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 que podés. Vamos. Podés. Sí, estaría lindo. Bueno, en fin. En un rato viene Alejandro Bercovich. Sí. Viene Bercovich, nuestro ex compañero. Sí. Y actúa el amigo, viene Bercovich porque va a presentar un documental acerca del 2021, del 2001, 2021 es este, del año 2001, ese año crítico para la Argentina. Por suerte vinieron todos fenomenales. No, y la crisis de 2001, que veo caras acá, que muchos no la vivieron prácticamente. No la vivieron. No la vivieron, no la vivieron. Hay una, perdón, hay una frase que creo que se la atribuyen a Paolo Roca. Ajá. Que dijo... Un abrazo a Paolo, ¿eh? Sí, fue al Viete con vos, ¿no? Vino al Viete. Familiar mía. Escucha todas las tardes, Paolo, nada. Sí. Paolo Roca, que algunas dijeron, bueno, él dijo algo así como, bien, hemos tocado fondo, ajá. Traigan las excavadoras. Uh. Como diciendo en Argentina, siempre hay un poquito, podemos ir un toquito más, para abajo. Vas a comer con Paolo Roca. Sí. Llega el mozo, deja la cuenta. Yo conozco a una persona que lo hizo. Yo voy al baño. ¿Amagás a sacar? Y que él diga, no, dejá, o das por hecho que va a pagar él. No, para mí ya pagó adelante. Saco y me caliento como el horto si me va a pagar. No, para mí no le traen la cuenta a la mesa. No le traen la cuenta. Nunca traen la cuenta. ¿Cómo que no? No, ya pagó, ya lo anotan, no sé. Pero no se toca plata. Donde come Paolo Roca, son todos millonarios. Entonces, si no, le cobran a nadie. Alguien tiene que pagar. No, pero pagan con criptomonedas, hacen transferencias, no tocan plata ahí. O esa gente que va a principio de año y dice, tomá, voy a venir a comer dos veces por mes. De propina dejan acciones. Dos acciones, al mozo. Claro, tal vez es gente que no tiene plata efectiva, no tiene billetes. Sí, sí, sí. Puede ser, no sé cómo es esa gente. No, no sé. Pero para mí están mucho más en la realidad que otros. No, por supuesto, porque... Saben perfectamente y se van a comer. Puede que no paguen ellos, pero no creo que iban a una nube ni en pedo. Pero no sé si tienen billetes. Susana dijo alguna vez que no conocía las monedas, no había tocado monedas. Esa sinceridad de Susana vale mil, mil. Y es verdad, ¿para qué la va a caretear? Yo me acuerdo, Mirta a veces en la tele decía, cuando voy por la calle. ¿Qué calle? ¿Qué calle? ¿Cuál? Esas que no sabemos el nombre porque es barrio parque. Sí, puede ser, puede ser. Igual todos, no importa en qué estrato económico se ubique tu vida, todos hay una parte que desconocemos. Por supuesto, porque es imposible con nosotros. Todos somos el cheto de otra parte. ¿Seguro? Sí, sí, porque además... A menos que estés atravesando la pobreza, ¿no? No, pero todos estamos en una burbuja también. Todo, eso, porque cada uno tiene su propia burbuja. Decimos, no, yo sé, calle, hay un montón de cosas que nosotros hemos dejado de hacer y no tenemos ni idea de cómo es. Hay burbujas un poco más grandes que otras también. De acuerdo. Por supuesto. Qué clara que la tenemos, ¿eh? No, la verdad que en eso... ¿A dónde están esas nominaciones? Hoy saqué provecho a la fama. ¡Epa! Hoy saqué provecho a la fama. ¿Fuiste a sacar de D.N.? No, y me dio, la verdad, hoy la fama me dio lo más importante que te puede dar la fama en Buenos Aires. ¿Tanguche en milanesa? No. ¿Te ofreció un estacionamiento? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Estaba dando vueltas en la radio, vueltas, 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 vueltas. Veo un lugar hermoso, veo ese lugar y digo, hasta me da pena estacionar ahí de lo lindo que es. Porque ya me había querido meter en otro lado, no entró, me fui resignado, me fijé que nadie me había visto. Veo ese lugar hermoso, me mando, cuando estoy girando, cuando estoy para atrás, me tocan bocina. ¡Clac, clac! Y era, yo iba a estacionar de mano derecha y de mano izquierda había una mujer esperando que pasen los autos para estacionar. Entonces me dice, era mío, me tiro la cabeza para atrás y arranco para irme. Los primeros metros la mujer se me pone al lado, me toca bocina, me dice, te escucho todas las tardes, estaciona vos. ¡Ay, no! Y se va. ¡Te amo, mujer! ¿Se paró? Vos que hiciste eso, te amo. Ya sé, ahora van a decir que me separo por eso. No, pero me gusta ese espacio para decirle te amo a alguien que no sabes quién es. ¿Puedo decirle te amo a alguien? Adelante, jirafa. El sábado venía para Punto Caramelo. Sí, 10 de la mañana, sábado, Punto Caramelo. Julieta Péin, Julieta Yulkin, Sol Rosales. Venía escuchando Urbana Play Club. Martín Bachiller, Sofi Martínez. Atravieso con la bicicleta la avenida Niceto Vega. Niceto Vega, barrio de Palermo. Con el Niceto Vega. Sí. Con, en el canastito, la mochila abierta, porque soy un poco desbole. Sí. En el canastito la mochila abierta y el gorro de Papá Noel que se pone santa, nuestro operador. Ajá. Dos vinchas navideñas. ¿Te obligás a santa a ponerse ese gorro? No, no, es todo consentido. Sí, como en casa. Tenía dos de mis vinchas favoritas navideñas con las que ando desde noviembre en adelante siempre en la mochila. No, más bien. O sea, avanzo con la bicicleta porque está por, viste, cinco, cuatro, que amo esos semáforos, los que te dicen a ciencia cierta cuánto falta para cambiar. Los que te dan una certidumbre. Acelera un poco y cuando atravieso, Coronel Niceto Vega. Sí. Se me cae mi vincha favorita, la del arbolito. Te amo. Se me cae la vincha en la mitad de Niceto Vega. Ay, 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 viene un bondi y te la destroza. Y libera el semáforo de la avenida. Y un chico corre de otro vacío y le digo, no me alcanzá la vincha. Porque yo hasta que ponía la bici, la apoyaba en el cordón. No, no. No había nadie en la calle. Era boleta, era boleta esa vincha. Un señor quiso correr, un muchacho quiso correr a este lado y dije, al que la agarra primero, un joven agarra la vincha en velada y le digo, muchas gracias. Y le hago gesto de rezar. Bien. Muchísimas gracias. Vas a rezar por él. Vas a rezar por él. Así que no sé cómo se llama, pero persona de sexo masculino, entendemos. Lindo Caroso. Que cerca de las nueve de la mañana y ya por la acción, lindo Caroso, por la acción que me alcanzó la vincha, le quiero decir te amo. Bien. Transeúnte. Pablo Fábregas. A vos, querido inspector de ingresos brutos, que me intimaste diciendo que mi trabajo en radio no es artístico. No es artístico, entonces tengo que pagar ingresos brutos. No. Te amo, la concha. No. Te amo. No, no. Si es un artista, Gil. Es un artista. No, ingresos brutos no soy. Andá a ver inestable. Andá a ver inestable. Andá a ver inestable. En el 47756688. Sí, digamos te amo. Le querés decir te amo. Sí. Pero no vale a pareja, no vale a familia, no vale a amigo de la infancia, nada. No, no. Te amo, no convencional. No. Te amo a vos, que me dices para estacionar. Te amo a vos, pibe, que me alcanzaste la vincha navideña el sábado de la mañana. A vos, que me intimaste el ingresos brutos. Te amo. 47716688. No, 775. ¿Qué? ¿Cuál? 4, 7756688. Te amo, no convencional. No vale a los amores obvios. Al que te dio la vida, al hijo, a la hija, a la pareja. No. Te amo a ese colectivero que te dijo dale, pasá. Y mientras tanto, ¿por qué no hacemos la encuesta con Sabida Tati de qué dijiste más? ¿Te amo o gol este año? Bien. ¿Qué dijiste? ¿Este año? Sí. Uy, este año más te amo. Y me pone triste. Claro. Bien. ¿Te amo o gol? ¿Qué gritaste más? ¿Qué gritaste más? ¿Gol o te amo? Sí. Gritar te amo también es raro. Si no estás en un aeropuerto, estás zarpando un barco, ¿por qué vas a gritar te amo? No. Gritar te amo. Entrando en un casamiento. Entrando. Soy muy fogoso en el amor. Pero gritar te amo. Yo cuando hago el amor, grito te amo. Qué incómodo. ¡Te amo! A dos centímetros de la cara de esa voz. Te amo, te amo. Así voy. Te amo. Por eso intruso dice eso. Claro. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, 8. El primer momento en que eche, Evi. Por favor. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Santiago. ¿A quién amás, Santi? A un superior en el trabajo. Decirle, te amo, ¿por qué? Llamalo por el nombre y decirle por qué lo amás. Mejor le digo el apodo. Le dicen locura. ¿Por qué lo amás a locura? Locura, te amo, porque cada vez que nos cruzamos por el pasillo me pegás uno en brazo que me la estampo contra el matafuego. ¡Buenísimo! ¡Te amo, locura! ¡Te amo, locura! ¡Te amo con locura, Idem! Un abrazo, Santiago. Muy bueno el programa. La verdad, este año me salvaron, chicos. Más o menos. Más o menos. Vamos arriba. Bien. Bien. Hasta luego. ¿Cuatro qué? Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho. ¡Vamos! Desde el primer momento en que te vi, Rosario. ¡Qué bárbaro! Tiempo que he usado así. ¡Cuidado! Ya te imaginaba así, entonces no se sorprendió nada. O sea, ¿es todo como vos querés, en tu mente? Franco De Vita. Buenas tardes, buenas noches. ¿Vas a hacer un chiste con eso? Hola, ¿pero qué tal? José hace transferencia y Franco De Vita. Muy bueno, hacelo vos. Bueno, hacelo vos, hacelo vos. Hola, ¿pero qué tal? ¿Quién habla? Habla Nico de Almagro. ¿De qué calle es Almagro? A Julieta le parece un barrio de mierda. Para nada. ¿Lo dijo otra vez? No me dejes de caer. Me dijiste más feo que casero. ¿No? ¿No? Eso dijo, más feo. En Almagro, Amo Medrano. ¿En qué calle vivís, Nico? Sarmiento y Mariela. A una cuadra de la plaza. Sí, claro, perfectamente. Igual vamos a ser honestos, esa cuadra es fea. Pará, en Sarmiento y Vules. Tu hermana, fea. ¡Uh! Tu hermana, hijo. Bueno, pará. No hay que, chuflán. Yo pensé, preguntarle a mi vieja. Sé honesto, esa cuadra es fulera. Sarmiento y Vules, estaba en la pizzería... Vení para Almagro, se está levantando la calle. Se está levantando. Se está levantando la calle. Si estás aclarando que se está levantando, es porque es fea. Pero pará, estaba la pizzería Mandillú en Sarmiento y Vules. Eso no hacía fea. Sí, ahora están Sarmiento y Mariela. Bien. Se mudaron. Ah, mirá, era 86202. ¿Por qué? ¿Te acordás de...? ¿Sabés las veces que pedí? Ese teléfono no está más. Llama ahora a ver qué hay. No, no está más. Pero llama a ver quién atiende. Y si yo acá pedía pizza, dale, ¿qué tenés que hacer? Y ahí me toma el... Llamá. El 71 para ir a la cancha y el 124 para ir al viejito. Llama. Tal cual. Bien. Tal cual. Bueno, Nico. Bueno, muchachos, hace 28 años vivo acá y ayer la gente de AISA arregló la entrada de agua a mi casa, que estaba aprisionada por una rama de un árbol. ¿28 años después? 28 años sin agua. Sí. No es mucho tiempo. ¿28 años? Está bien. Es un montón. No, no me parece que es mucho tiempo. Hasta ir ahí, conseguir lugar para estacionar. Ese. Me tuve que armar un tablerito de control de una bomba, una cisterna. ¿Pusiste cisterna? Sí, puse cisterna y puse contactor, doble de boya. Bueno. ¿Y a qué? La cisterna es la hermana de la linterna, ¿entendés? Sí. Esperá, esperá, esperá. Acá vamos a frenar un poco. Sí. Lo que hizo, perdón, repetime tu nombre. Nico. Nico. Lo que hizo Nico es lo correcto. La mayoría, ¿qué hace? Pone una bomba y chupa de la red de agua. Ilegal, mal. ¿Sabes lo que pasa, hermano? El señor Nico puso una cisterna, que es lo que corresponde, para no joder la presión de los vecinos. ¿Sabes lo que pasa? Por supuesto que somos del industrial. Pasión por el industrial. Bien. ¿A qué colegio fuiste? ¿A qué colegio fuiste? Al pío, no, no. Ay, mi cielo, qué rico. Con palmito, con salsa golf. Bueno, ¿y a quién le querés decir te amo? Aiza. Al señor de Aiza. Decíselo. Te amo, loco, gracias, gracias, porque no iba a encontrar nunca en la puta vida la rama esa, casi rompo todo el pasillo. Muy buen programa, un abrazo grande. Abrazo, muchachos. Si está escuchando mi hermana, le digo que ella es la encargada del pionono, no lo hablamos fuera de aire. Sol, pionono de palmito, ¿eh? No lo ves el sábado. Bueno, pero por si me olvido. ¿Qué dijiste? Gritaste más este año. El 64,9 gol, el 35,1, te amo. ¿De qué equipo será? Acá muchos dicen, soy independiente, no grite goles, soy de San Lorenzo. Del millo, del millo. Pero en el fútbol a casi nadie le va bien. A casi nadie le va bien. Es durísimo esto, ¿eh? Porque todos piensan que da un poquito más. Nadie. ¿El fútbol es ganar por sobre todas las cosas? Es una pregunta honesta, ¿eh? La respuesta es sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? No fue el pionono, ya me dice Sol. No, no fue. ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Marcelo de Villa Langosura. ¡Ay, qué hermosura! Por favor. ¿Qué está viendo? ¿Qué dicen tus ojos? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué es en nuestros ojos? ¿Qué es en nuestros ojos? Ahora veo un cohibue. Más lindos los cohibues. Más lindos. Mucho sol. Marcelo, ¿a quién le decís te amo? Le quiero decir te amo a Fernando Lavecchia. Bien, llamemos ya a Lavecchia. Quiero que se lo diga en la cara, porque se viene el fin de año. Exactamente. Lavecchia. Todos los fines de año. Lavecchia. Desde el primer momento en que te vi. Bien. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren ver? Pídale a Lavecchia. Pedile, ¿qué te gustaría ver? Yo quiero que arranque... Me encanta empezar desde el más viejo, que ya lo vi en los últimos 10 años. Y arrancás ahí a la mañana. Ahí está Lavecchia, está Lavecchia, está Lavecchia. Cuando empiezo la cuenta regresiva, crónica, ahí justo te pasa en el de este año y te lo perdés. Bien. ¿Por qué equipo sin chas? Yo de Boquita Corazón. ¿De quién? Boquita Corazón. Ah, Julieta, bueno. Te quiero. Está picante, jirafa está picante. No, no estaba picante. En esos especiales se pierde el equipo por ahí que uno así. Es verdad. Claro, ahí ves todo. Es como ver ballet, me decía Seba. Sí, sí, sí. Me gusta mucho esa parte de curiosidades. Viste que te muestra, no sé, un árbitro que se le cae las tarjetas, uno que entra corriendo pelota. Siempre se entretenía esa parte. Estamos buscando a Lavecchia para que se lo diga a hacer telefónicamente. Agostina, que tiene el mejor apellido del mundo. ¿Cómo es? Arriesga. Sombras. Arriesga. Agostina Titina. Agostina Sueldo. Vicente. Le dije te amo a la anestesista después de que me colocara la peridural. Claro, peridural. Peridural. Cami dijo te amo, cajero del telo que no nos cobró la habitación del albergue del Finde. Qué bien. Te amo. Estamos esperando a la vez que haya. ¿Qué ocupaba ese muchacho? Puede tener una vida también. No, no puede tener una vida. No como nosotros. No, 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 hasta ahora. ¿Con quién vivís en la angostura, Walter? Marcelo. Marcelo. Con mi familia. Me ocupaba, no tengo dos hijos. Se llaman Inakayal y Suri. ¿Cómo se llaman? Inakayal y Suri. Acá se ríen todos, los porteños se ríen de todo. Pero parecen empresas de seguro. Inakayal. Bien. No, Inakayal como el cerro Inakayal. Ah, ok. Busca por ahí Foresta Pan, de lo mejor. Bien. Sí, no sé qué es, no me suena. Una panadería artesanal, Foresta Pan. ¿Sos oriundo de la angostura? Yo soy nacido en Cutralcón, Neuquén. Muy bien. Vine acá a vivir, soy profesor de educación física y vivo acá hace unos 10 años. Colega, bien. No, no sos profesor de educación física. Y por dos materias. No, no tiene nada que ver. Bueno, cuenta, cuenta con un profe. No lo encontramos a la becquia. Te mandamos un abrazo y te agradecemos por estar con nosotros. Si los conocen, díganse. Se lo vamos a decir. Vamos a decir que lo amás. Se lo vamos a decir. La gente que lo ama. Porque además ya nos olvidamos, pero así como aplaudimos a los médicos, la becquia apareció en la cuarentena también. Sí, por supuesto. Los especiales de la becquia. Cuando más lo necesitamos, cuando no había vacunas. Eso. No vi a nadie aplaudir a la becquia. Vamos a estar con nosotros acá. Tenemos audios, me dice Guido Coralo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Uy, qué buen tema, Nachi. Lo que más grite este año fueron los goles de... Ah, no. Ah, 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 ah. ¿Con cuántos goles terminaron el año? Ya te digo. ¿Cuántos goles te hubiera gustado haber hecho? Ya te digo. Mira cómo pega. Mira cómo bola. Este es Yassimel, ¿no? Bien. Luchá. Es trapero. Esto era, ¿eh? Claro. Esto es rap. 27 goles hicimos. ¿En cuántos partidos? 32. Nos llegamos a uno por partido. Y nos hicieron 34. Llegamos a uno por partido. Claro. Por lo menos me hubiera gustado que fuera al revés. 34-27. Bien. Un audio más. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Fui a comprar un control de aire acondicionado porque el mío se había roto. Sí. Y el chico que lo vendía muy amablemente se puso a revisarlo. Me dice, flaco, te vendo uno porque ese no anda mal, no sé qué, pa, pa, bueno, bueno. Le va a poner la pila. Me dice, no, flaco, tu control no tiene pila. Así que me salvó de adaptarme de una luz y media. Bien, bien. Esta es la Argentina que queremos. La Argentina de los honestos. El more. Yeah. O si fue amor. Yeah. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Normal, Sergio. ¿A quién le querés decir te amo? Eh, bueno, a Alejandra. ¿Por qué? Ayer tuve una auditoría con ella. Sí. Y me tenía un par de puntitos flojos, 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 y me la dio, ok, igual. Ah, hizo la vista gorda. Ah, bueno. ¿Auditoría de qué? Yeah, yeah. De seguridad y higiene. Ah, bueno. No, no estaba bien, entonces. No, es imposible cumplir con todo. No está bien. Hagamos una Argentina mejor. No, no, no. Era un tema de papelería, no era una cosa grave. Ok. Era un tema, pequeño temito de papelería. Ah, así vienen las tragedias después. Sí. No, de pronto dije, no, no, no. Por ahí no van a venir tragedias. No. No tenía un papelito que faltaba, una firmita que faltaba, nada más. Te abrazamos a la distancia, Sergio. Si no nos vemos, feliz navidad. No, no. No nos vamos a ver. Si nos vemos, también. Si nos vemos, también. Bien. Bien. Un ídolo. Sí, vamos. ¿Quién es un ídolo? Yeah, yeah. Bocchini. El CEO del industrial. Pablo Fabregas. Sí, mañana cumpleaños. Yeah. ¿Qué le puede agregar? ¿Sabes? Voy a aprender una tarjeta en tu honor. Mañana regalos para Pablo Fabregas. Rabiniani, 1493. Perfecto. Inés cumple el 29. Buenas tardes, buenas noches. Uno más, ¿quién habla? Insiste. Hola, Teba. No. Voy, Dios. Pepe Sacristán. ¿Quién? Pepe Sacristán. ¿Cómo estás, Teba? Bien, ¿quién habla? Martín. Bienvenido, Martín. ¿A quién más, Martín? La verdad, hoy estaba en José C. Paz y estaba cruzando una avenida que desconocía totalmente y cuando crucé me di cuenta que venía un colectivo de frente y el otro lado frenó uno, me hizo luces y me dejó pasar. Decíselo, decíselo. Lo amo profundamente porque aparte era otro colectivero. Ah, muy bien. Me frenó el tráfico para que yo pueda cruzar. Excelente. Te abrazamos y te mandamos un abrazo enorme. Saludos. La gente de vuelta y media ama a la gente de la vida. Sí. Entonces le dice... ¿Cómo va la encuesta? ¿Cómo va la encuesta? Que yo no hago E, que no es artístico mi laburo, 3% todos los meses. Te amo. Te amo. Te amo. También hay audios en el 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3. Hola. No es tan fácil de decir. Te amo, médico de la guardia que me destapaste el oído después de dos meses de no escuchar. Te amo. Es re loco. Te amo. Los amo con todo mi corazón. Que ayer. Que ayer. ¿Qué dijiste o gritaste más este año? ¿Te amo o gol? El 69,7 gritó más gol. Y el 30,3 gritó más te amo. ¿Qué nos pasa como sociedad, no? No, nada. La verdad que con respecto a esto, nada. Que gritamos más goles que eso. ¿Está bien? ¿Queso? Queso, sí. ¿Comiste más queso o gritaste más gol? Muy bien. Uh, difícil, ¿eh, también? No, facilísimo. Comiste más queso, seguro. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reí, tempo, salta, está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 49 minutos en la República Argentina. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí, mi amiga, Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez durmió una mini siesta en una hamaca paraguaya. Mi nombre es Sebastián Marcelo Huayna. Seguro que sí. No puedo dormir en una hamaca paraguaya. Pero seguro sí. Hasta las... ¿O no? Para mí decime gracias y después lo chequeo. ¿Vos sabés más de mi vida que yo? Estoy segura que sí. Hasta las 8, vuelta y media en Urbana Play 104.3. En YouTube, en Twitch, en Cacetado y en todo el mundo. Buenas tardes, buenas noches. Vuelta y media, cada tarde. Dejo todo para escucharlo, de aquel rata se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media, ya comenzó. All day, all day.